El equipo de Guatacuolo se encuentra disfrutando la ruta de clasificación, tiene un punto de vista de rotas hasta el momento. La primera manera de oro de esta undécima edición con los Juegos Sudamericanos con Chapama 2018. La segunda jornada final de este sartén. La ruta de Perú, la más alta el polio. ¿Qué pasó con el carácter? Me pregunta, lamentablemente, Alejandra Grande, una de nuestras cartas principales, no pudo en la final ante su contendora cuatoriana. Le dejaron dos kilómetros, la medalla de plata de una de las ganadoras peruanas también, y esta es la primera regadora que contiene. Seguimos, muy bien, muy bien para Andrés Gustavo, ahí está, la medalla de oro, gracias, es una nación. Y como les contamos, en ganar, pero lamentablemente no nos fue, es todo bien, si se ganó la medalla de plata para ver a nuestras cartas de pan, solamente acá, sino para los Panamericanos de Lima, quien sabe los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. El lindo nacional de Perú y la primera parada por todo lo alto, como suele suceder al final de cada competencia y cada prevención. Le decimos, Alejandra Grande no pudo, en el final con su contrincante ecuatoriana, ahí está, Alejandra Grande con su cinturón azul, la ecuatoriana de rojo, y al final se impuso la ecuatoriana.